¡Hola, hola! ¡Grandioso día para todos! ¡Vivir es increíble! Así que nos hemos venido hoy día a Nova Plaza y miren, así está el tráfico en lo que es el Boulevard del Este en la ciudad de La Ceiba. Y desde aquí podemos visualizar la esquina opuesta donde se encuentra la Plaza Cabotaje. Aquí ya es la intersección del Boulevard del Este llegando a la calle del Muelle de Cabotaje. El Muelle de Cabotaje está hacia allá, después de lo que es la Plaza Cabotaje, a unas cuadras de ahí, no muy lejano. Y es una zona que hoy día ha venido a revolucionar lo que es la ciudad de La Ceiba. Toda la zona del este de la ciudad está creciendo a pasos agigantados. En tiempo real estamos observando cómo está el tráfico en Boulevard del Este en la ciudad de La Ceiba. Un fin de semana, así. Llegó el día que mi progenitor festeja la vida. Así que deseo que Dios le brinde lo que él sabe necesita y que cumpla muchísimos años más colmados de muchas bendiciones. Pelito de algodón, disfrute cada nuevo amanecer. Pelito de algodón, disfrute cada nuevo amanecer. Ahí es un cumpleaños doble El abuelo Y su única niña Hasta ahorita que cumplen en la misma fecha Bendiciones Que Dios les regale lo que el sabe Ustedes necesitan Y aquí No puede faltar Para festejar la vida Un cake sabroso Exquisito Feliz cumpleaños pelito de algodón Un regalo Así de hermoso y especial Que Fue enviado de parte De su nieta mayor Para mi progenitor Por ser su natalicio No voy a aperturar Esta tarjeta Un sobre especial Porque es Algo Muy privado Pero Déjenme decirle Que fue tan emotivo Esta sorpresa Que hasta las lágrimas Se hicieron presente Gracias a nuestro Padre Celestial Por estos detalles especiales Y que siga cumpliendo Muchísimos años más Algo especial que yo quiero Recalcar Recalcar Es Que a pesar de la distancia Cuando uno ama Siempre Está presente Gracias Macy Por ser tan especial Con pelito de algodón Bendiciones Chao 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 Me van más cerca Por aquí Deje su comentario Para agradecer Por su grata presencia Recuerden Sonreír Porque vivir Es increíble Con pelito de algodón Gracias.